Pase bien, hermanos. Pensamiento bíblico. Aleluya. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su fuerte firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con tropas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos y vibrantes. Todo ser que alienta al ave al Señor. Aleluya. El Salmo 150.